Porque los viernes sale la verdad, compra Zeta y entérate de lo que acontece de manera profunda y detallada, por su credibilidad y libertad en cada una de sus notas, descubre la verdadera noticia, sale los viernes y se lee toda la semana, Semanario Zeta, libre como el viento, visítanos en ZTijuana.com